Bueno, la verdad que sí, primero para conocer, conocer el equipo técnico, las directoras, las docentes que llevan adelante la tarea cotidiana y bueno, y asumir el compromiso desde la universidad de acompañar un proyecto que nos han manifestado, un proyecto que tiene que ver con una estrategia comunicacional, con una estrategia integral para llegar a los papás, para llegar también fuertemente a una comunidad y evitar el ausentismo de los chicos, las dificultades que se les presenta cotidianamente, por el cual muchas veces no están en las aulas y hoy nosotros queremos contribuir porque creemos que lo mejor que nos puede pasar es que estos niños o niñas estén en las aulas de esta escuela. La necesidad que se plantearon al rector fue que se pueda trabajar en forma intersectorial con los distintos alumnos de la universidad, como ser la área de comunicación, la área de trabajo social, la otra terapista ocupacional que es necesario en esta institución. Todos nuestros alumnos son con problemas intelectuales leves y algunos moderados. Surgido varias iniciativas concretas como es el trabajo en lo comunicacional, el trabajo en huertas escolares, muchas experiencias que surgen del área de extensión universitaria a través de proyectos concretos y también de las nuevas experiencias que estamos haciendo con universidades populares para fortalecer el trabajo que hacen acá en esta Escuela Aleluya, un trabajo con mucha fuerza, mucha vocación, muy profesional, pero obviamente haremos nuestro aporte para que la comunidad toda salga fortalecida.